¿La adicción a las sustancias es una enfermedad o un vicio? ¿Por qué algunas personas se convierten en adictas y otras no? ¿Qué factores aumentan el riesgo de adicción y es esta una enfermedad sin cura? Saludos y bienvenidos a Caracala a través de nuestro canal de YouTube. Mi invitado hoy es el especialista en tratamiento y prevención de adicciones Julio González Filesari. Está con nosotros. Es un ejemplo de que cuando se quiere, se puede, aunque hayas caído en lo que pudiera parecer un abismo, si tienes la voluntad para levantarte de cualquier caída y seguir hacia adelante, puedes encontrar las herramientas, se puede aprender algo y, por supuesto, reformar nuestra vida y nuestras experiencias, aun cuando nos parezca que lo que vivimos fue efectivamente un infierno. Quiero dar la bienvenida a Julio González. Es historiador, es especialista en drogodependencia. Julio González Filesari es fundador del Centro Terapéutico Vistacampo en Venezuela. Está alrededor de dos horas aproximadamente de la capital en Caracas. Julio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Ismael. Gracias por la invitación. Un placer y además que hayas viajado expresamente desde Venezuela para estar con nosotros grabando este programa aquí en Miami. Bueno, yo quiero empezar con lo que dice el Manual de Diagnóstico Estadísticas de los Trastornos Mentales en su quinta edición. Dice, el término adicción puede considerarse como equivalente a un grave trastorno por uso de sustancias. Y el Centro Terapéutico Vistacampo es un lugar donde se atiende a personas con dependencias al alcohol y a las drogas. Y hoy, Julio es un experto. Pero tu historia te trae aquí como experto por que en un momento de tu vida fuiste un adicto. Entonces, como alguien que lo vivió en carne propia y como experto, ¿qué es la adicción? La adicción es una enfermedad del cerebro. Es una enfermedad del cerebro. Esto significa que es para toda la vida. Es una enfermedad crónica que está caracterizada porque la persona pierde la capacidad de controlar el consumo de sustancias o los comportamientos de riesgo, coma, aún consciente de que se hace daño. Dicho con un ejemplo, la persona está consciente que si consume sustancia no va a poder parar, va a terminar en el desastre, en el caos, y aún consciente es imposible que esa compulsión la pueda frenar. Fíjate que la introducción que tú nos haces ya tiene ciertos términos que debemos corregir. Porque no se cae en la adicción. Tú no caes en la diabetes. Tú no caes en una enfermedad. Una enfermedad se desarrolla por múltiples factores que ahora vamos a ver. Por un lado. Entonces, el término caer nos acerca a ciertas áreas que son áreas, tú sabes, como de la voluntad, debilidad de carácter. No es así. Falta en absoluto. O sea, el tema con el alcohol no tiene que ver con la voluntad. Absolutamente nada. La diabetes es otro tipo de enfermedad y es por eso que es interesante este diálogo. Porque hasta donde uno puede pensar, a nosotros nos toca medio que controlar moderación con la bebida. En el momento en que yo me paso en esa moderación, creo que estoy cediendo el terreno a que pueda caer dentro de una adicción. Pero corrígeme. Lo que pasa es que es interesante porque tú eres portavoz, digamos, de un pensamiento universal. O sea, ¿qué quieres que te diga? La pregunta sería, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es ese trago? ¿A qué edad? ¿En qué ámbito familiar? Porque si estamos hablando de que el alcohol, por cierto, que lo ha separado de las drogas, es una droga, pero es legal. La realidad es que nuestras propias casas sirven el alcohol, nuestros propios padres. ¿Por qué? Porque como la mayoría, Ismael, puede consumir sin desarrollar una dependencia, el mundo funciona para esa mayoría. Pero un 10% de estos consumidores van a desarrollar una dependencia que, por cierto, quiero dejar muy claro, lo será para toda la vida. Es importante que un programa... Estás respondiéndome a una de las preguntas. O sea, ¿es una enfermedad sin cura? Esta enfermedad no tiene cura. Es una enfermedad crónica. Organización Mundial de la Salud, Instituto Nacional Antidroga de los Estados Unidos, reza para toda la vida. Para que tú puedas ser un exalcohólico, un exadicto, significa que tú puedes volver a tener contacto con la sustancia sin que te lleve al desastre. Y eso no puede ocurrir. Eso no volverá a ocurrir nunca, jamás. Todas las personas que han pasado 5 años, 10 años, 20 años, vuelven a tener contacto con la sustancia, ese mismo día vuelven a como la dejaron o peor. ¿Por qué? Esto es parte de la pregunta inicial. ¿Quién se hace adicto? Tú vas a venir con una predisposición genética que tú la desconoces. ¿Ok? Tú tienes 12, 13 años de edad, empiezas a consumir drogas legales. Aquí no hay culpables, Ismael. La celebración, el ocio, la festividad va de la mano del alcohol. Vamos a hablar las cosas en su lugar. Nadie se imagina que en esa minoría, cuando tú empiezas a coquetear tus neuronas, tu sistema nervioso, va a sufrir una neuroadaptación bioquímica. Es decir, para decirlo muy sencillo, tus neuronas se van a ir adaptando como el cuerpo de una persona que abusa de la comida va a sufrir una alteración en su fisionomía. Entonces, el cerebro del adicto, las neuronas, algunas áreas, algunas estructuras van a aprender a funcionar con el tóxico. Y principalmente hay que acotarlo, entre los 12 y los 20 años se está formando el 70% del cerebro. Se está formando el cerebro. Es decir, él aprende a funcionar con un tóxico, con una sustancia psicoactiva. Llámalo legales o ilegales, cocaína, marihuana, alcohol, pastillas de farmacia. Una vez que este cerebro se ha consolidado, ha madurado, hasta un 30% termina de madurar a los 30, 35, 40 años. Ahora, imagínate tú una persona que empieza a consumir como fue mi historia, por presión de grupo, porque es legal, porque es normal, porque es parte de la sociedad. En tu historia también tuvo que ver sucesos del ambiente familiar. Y ya vamos para allá, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento, ¿quién está para decirte tú eres candidato A? Es como el azúcar en el diabético. En qué momento tú vas a notar que está pasando algo. Tienes que dejar transcurrir el tiempo. Todos los años que están detrás del consumo de sustancia, entre que empiezas a coquetear, sea alcohol, marihuana, cocaína, lo que sea, y ves consecuencias negativas, se llama el silencio clínico. Tú sigues estudiando, sigues trabajando, te puedes casar, llegas a ser un gran deportista, por nombrar a algunos, llegas a ser presidente de gobiernos, por nombrar a otros, puedes ser un gran artista, mira Michael Jackson, mira Whitney Houston, mira Amy Winehouse, mira Prince. Entonces, puedes llegar a la cúspide y ahí está la confusión. ¿Por qué puedes llegar hasta allá? Como si fuese un cáncer. Y llega un momento que la metástasis te dicen, caramba, señor Ismael, llévese al paciente para su casa y que disfrute lo que le queda. Pero, ¿cuándo comenzó todo esto? Hace muchísimo tiempo atrás. Ahora bien, ¿qué hace falta para tener un adicto en casa? Vamos a dejar la voluntad a un lado, ¿ok? Porque la predisposición genética por sí sola no te lleva a ningún lado. Si tú no eres usuario, si tú no usas y abusas de la sustancia, difícilmente tú vas a desarrollar una dependencia. Como la obesidad mórbida requiere un uso y abuso, ¿vale? Si a este porcentaje que los especialistas, que para eso están ellos, para investigar, calculan hasta un 50-60% de predisposición genética, tú le sumas un ambiente disfuncional, ya el pastel está listo. ¿Qué significa esto? Los jóvenes, 4 años, 5 años, 8 años de edad, con una capacidad de resiliencia muy distinta entre unos hermanos y otros, ¿ok? Van a enfrentar un abuso psicológico, el abandono de un padre biológico, por ejemplo, una migración forzosa como ocurrió en la guerra. Por ejemplo, yo soy hijo de un inmigrante que viene de la guerra civil española, sin familia, le mataron a su padre, llega en un barco al puerto de La Guaira pasando miseria. Ya viene en tu generación familiar una carga muy grande de traumas, de problemas, de incertidumbres, de angustia, que ¿cómo sabes tú qué capacidad tiene ese joven de soportar ese estrés o de salir de esos traumas? Entonces, tú vas sumando unas características, unos rasgos de personalidad, personas sin ningún tipo de confianza en sí mismo, personas que tienen el autoestima muy baja, personas que en su hogar no tuvieron la oportunidad de aprender a comunicarse, aprender a sentir, aprender a preguntar, a consultar. Resulta que llegan a los 10, 11, 12 años, que es la edad estándar en este momento, en la mayoría de los países, y descubre la sustancia. ¿Qué estás encontrando? Estás encontrando una vía de evasión, una vía de escape. Como dicen algunos especialistas, todas las drogas al final son analgésicos emocionales. Analgésicos emocionales. Son analgésicos emocionales, son painkillers, que ellos están destinados a calmarte. Como decía el guitarrista de los Rolling Stones, K. Richards, en su biografía, sabes que él era adicto a la heroína, él escribe, yo no consumía por placer, yo consumía para dejar de ser yo mismo por unas cuantas horas. Vamos a hacer una pausa con esa frase. Julio, cuando regresemos de este breve corte para algunos mensajes de Cal Enterprises que queremos que tengas frescos en tu memoria, nos vas a hablar de tu historia personal y cómo llegas a convertir esa historia personal en combustible para tener hoy uno de los centros de rehabilitación que son referentes, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Y cómo te además te informas de todo este tema de las adicciones para convertirte en un experto con una maestría en Barcelona de todo eso. Así que vamos a la pausa. Regresamos con cara a cala y invita a muchos de tus amigos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube. Todas las semanas, un nuevo episodio de estreno. Tu mejor versión posible. Descubriendo el secreto del bambú, alimentando tus sentidos, convirtiéndote en un ser extraordinario, comprobando que todo es posible. Un camino para la salud integral, la paz interior y la espiritualidad del ser en el hacer. En la Montaña Azul estaremos juntos compartiendo un espacio para cursos, retiros de Qigong, Tai Chi Chuan y meditación, incluyendo la transmisión de otras artes internas que pueden contribuir a mejorar la calidad de nosotros como seres humanos. Ven a compartir las enseñanzas y sabiduría de Sifu Rama. Conoce personalmente a Sifu Simón. Ven a disfrutar de la excelente gastronomía con el concepto de Adelaida Nieto de alimentación feliz. En la Montaña Azul, Costa Rica. Busca más información y adquiere tus entradas en ismaelcala.com. De vuelta a cara a cala, desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Miami. Y estamos conversando con Julio González, es historiador, es especialista en drogodependencias. Es fundador del Centro Terapéutico Vista Campo en Venezuela. Bueno, Julio, yo creo que siempre lo que conecta con la gente es la historia, el poder que tiene tu historia. Tú, aquí no sé si es decir, fuiste, porque un adicto sigue siendo un enfermo, por lo que tú me estás diciendo, ¿no? Entonces es tiempo presente. ¿Cómo se maneja ese término? Adicto para toda la vida. Para toda la vida. Yo seré alcohólico para toda la vida. Ok. Porque te vuelvo a repetir, únicamente cuando yo muera, esa sustancia a mí no me va a afectar. La neuroadaptación a esa sustancia, a la sustancia psicoactiva, la capacidad de tu cuerpo de reaccionar y de encender todos los mecanismos, no se va a recuperar, no se va a deshacer. Será para siempre. Ok. Con lo cual, ya están las pruebas, para eso tenemos el centro. Una persona que después de 10, 15, 20 años prueba la sustancia, la recaída ocurre en el acto. Si no, ya estarías curado. Exacto. No existe curado. Ahora, en tu caso, ¿cuáles fueron las condiciones, situaciones o circunstancias que empezaron a crear en ti una dependencia del alcohol? Como muchísimas personas que estoy seguro que están escuchando tu programa, eventos, eventos que ocurren en todas partes del mundo, democráticos, que no tienen, me refiero democrático al problema, no el país, que no tiene nada que ver con la posición económica, social, política, ¿no? Eventos que, en mi caso, fueron muy difíciles de comprender. Por ejemplo, un divorcio tormentoso por parte de mis padres, el haberme criado un matriarcado. Yo vengo de una familia donde tenía tres hermanas seguidas. Mi madre, mi padre, era un hombre bastante intelectual, silente, emocionalmente, bastante desapercibido. Y yo me creé en un ambiente donde la figura masculina estaba bastante ausente, no tenía referencia. Yo no tenía un patrón a seguir. Y yo me encuentro que, de repente, mi autoestima está muy perdida porque todos me indicaban cómo debía ser, cómo debía comportarme, pero las referencias femeninas alrededor me causaban mucha confusión. Y al llegar al colegio, yo no me hallaba en ningún grupo cómodo. Yo no tenía una identidad. A mí me agarran los 13, 14, 15 años, que, por cierto, lo aclaro, como a mucha gente le pasará. Yo no tengo prácticamente recuerdos de esas épocas. Yo no tengo recuerdos. Lo que sí sé es que a mí la gente me decía, tú siempre estás distraído, tú siempre estás con los pies fuera, no estás en la tierra, tú estás siempre en la luna, tú eres como muy despistado. Y entonces yo empecé a llevar como una especie de vida paralela. Yo en mi habitación desarrollaba mis inclinaciones hacia el arte, me interesaba el arte, hacia la lectura. Yo te podía recitar sonetos de Bajín Clán, leer La Iliada, leer a Cervantes a los 12, 13, 14 años. Vi a mi padre, pero nosotros compartíamos literatura, compartíamos la historia, el interés por los libros, pero no había una comunicación entre padre e hijo donde yo le pudiese expresar como hombre cuáles eran mis intereses, mis dudas, mis miedos, mis inseguridades o mis interrogantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando a los 14, 15 años, una edad de la adolescencia tan compleja, yo me veo que no encajo en ningún lado y aparece la sustancia, en este caso el alcohol principalmente, era una vía de escape, era una vía de poder estar en otro estado en el cual yo no tuviese preguntas. Yo me anestesiaba, como la mayoría de los adictos, nos anestesiábamos sin saberlo. Donde no tengan preguntas. Estás anestesiado, no hay dolor. No hay dolor. Mira, la primera pregunta que tú le haces a un paciente cuando llega a tu sala de terapia, no tiene por qué ser cuál es la droga ni por qué tu adicción. La pregunta es por qué tu dolor. Ese es mi trabajo con cientos de personas en Vistacampo. Porque detrás de ese consumo hay una necesidad de escapar de una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta especie de guiso que se fue formando ocurren eventos que le ocurren a muchísimas personas. Por ejemplo, en medio de este divorcio también se desata la quiebra económica de mi padre, que era un empresario bastante reconocido en mi país como un promotor inmobiliario. Económicamente yo vi cómo se iban los carros, los apartamentos, las casas, los barcos. Yo vi irse todo esto y encontrarnos de la noche a la mañana sin absolutamente nada. Pero en paralelo a este divorcio y a esta quiebra, mi madre empieza una depresión. Una depresión que la aparta del ámbito familiar, la va aislando, la va alejando. Nadie tenía tiempo para dedicarse a nadie. Todos en su proceso de resiliencia intentaban sobrevivir. Entonces, fue así como que todo se fue desmoronando en un periodo de tiempo muy particular. Con los años, no en el momento, sino ahora que me he especializado en conocer mi historia familiar hasta tres y cuatro generaciones, porque siempre quise saber de dónde viene la adicción. Más allá de la de julio, de dónde viene todo esto en mi ámbito familiar. Descubrí que por el lado materno, más de un 60% de mis tíos abuelos fallecieron por alcoholismo. Y por el lado de mi padre, en un momento dado, por tres, cuatro años, habían cinco o seis tíos padeciendo cáncer. Todos sus hermanos. Era una cosa que tú decías, ¿qué está pasando aquí? Se resquebraja todo este ámbito familiar. Bueno, esta carga, según quien sea el heredero, tendrá diversas herramientas o capacidades para poder enfrentarlas. Y claro, cuando yo tenía una pregunta, también ellos tenían preguntas. Cuando me acercaba a mi padre, él tenía cáncer y estaba en plena quiebra. Mi madre, en una depresión, tratando de sobrevivir un divorcio sola con cinco hijos. Entonces, todo este ambiente, cuando tú tocas la sustancia, y aclaro que es un gravísimo error, hay que dejarlo claro, tú sientes una falsa liberación. Claro. Te desinhibe de todo este mundo por un tiempo. Pero esto es temporal. Esto es temporal. Tú no te vas a quedar en el efecto de la sustancia. Pero ¿cuántos años te tomó a ti llegar al punto de quiebre, de decir, necesito ayuda y voy a buscar ayuda? El cálculo, lo que pasa es que tengo información ahora, como experto, que no tenía entonces. Tarda, tarda, porque ¿qué pasa? Que el adicto aprende con la droga, con el consumo de la sustancia, actitudes, comportamientos, y uno de los síntomas es el autoengaño. Yo lo dejo cuando yo quiera. Esto es temporal. No es un problema. No exageren, dedíquense a su vida. ¿Tú qué me vas a decir a mí? Porque esta enfermedad tiene una desgracia que no tienen otras. ¿Cuál? Fíjate bien, una desgracia que no tienen otras, que no tiene dolor físico. Tú te estás muriendo, tú estás en la calle, yo me he encontrado en la calle, llorando en una madrugada, solo la peor soledad del mundo, que es la soledad acompañado con gente, caminando, diciendo, mi vida, ¿hacia dónde va? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿En qué me he convertido? Yo me veía en un espejo y yo decía, yo no me reconozco. Yo había perdido la dignidad, porque tú no pierdes el dinero, tú pierdes el respeto por ti mismo. Entonces, en ese estado de tristeza, tú tienes que llorar a escondido, tú tienes que apartarte y llorar a escondidos, porque la sociedad te dice que lo tuyo es un problema de carácter, que te pongas las pilas, que cumplas con tu palabra, que así como empiezas a tomar, pares, como si un diabético que prueba el azúcar va a parar de ser diabético. ¿Cómo pudiste parar tú? No, entonces, ¿qué ocurre? El adicto tarda muchos años porque logra tapar las evidencias del desastre. Un adicto acepta ayuda en el fondo cuando ya él no tiene la capacidad de seguir tapando su desastre. Cuando ya la familia te dice en qué te has convertido y ya tú no tienes más nada que decirle, porque lo de la noche de copas, la noche de ronda, se me fue la mano, tengo una crisis, me dejó la novia, todo esto lo usas los primeros años. Pero cuando ves que pierdes el dinero, que estás violento, que estás agresivo, que incumples en el trabajo, que te botan del trabajo y empiezas y tienes accidentes de carro. Bueno, yo tuve, Dios actuó por mí. Yo no tengo otra explicación porque cuando yo tomé la decisión de pedir ayuda, yo no sabía para qué estaba pidiendo ayuda. Yo lo único que sabía era que ya yo le estaba viendo la cara a la muerte. Ya yo tenía accidentes que no me gustaban. Estaban pasando cosas que, por ejemplo, no recordar lo que yo hacía la noche anterior, con quién había estado la noche anterior, dónde había ido, dónde estaban mis cosas, en qué casa había amanecido, dónde estaba mi carro. Por supuesto, el trabajo lo había perdido. Ya no tenía cómo pedirle dinero a una familia que estaba viviendo su propio proceso. Porque en estos caldos de tanto trauma, una hermana desarrolla una enfermedad como la esquizofrenia, otro hermano desarrolló adicción. O sea, ocurren, cada ser humano va a tener una manera distinta de que su cuerpo estalle. Dicho esto, cuando yo me acerco a mi familia, por cierto, fue mi abuela, le dije, mira abuela, hay algo que tú no sabes que te lo voy a contar pronto, y es que yo tengo un problema con el alcohol. Ya mis amistades me estaban diciendo, tú no eres el mismo, ¿qué pasó contigo? ¿Qué está pasando contigo? Y hubo una intuición, un sexto sentido, hubo un, tú sabes, hubo esa conexión con Dios, que dije, quiero poner mi vida a salvo. Tuve la suerte de que me dieron la recomendación de unos nombres en Europa, todavía el cambio de la moneda, y mi país permitía estas aventuras. Me fui al extranjero, y el día que yo llegué a España, al centro, que solo Dios lo escogió, porque era el que tenía que ser, el primer día me dijo mi terapeuta, la gran Nuria, me dijo, usted está enfermo. Ese día, Ismael, yo volví a creer en Dios, porque durante muchos años, yo llegué a pensar que yo era mala persona. Wow. Yo llegué a pensar que yo era débil de carácter, que yo era inmoral, que me faltaba personalidad, que yo era mediocre, y a mí me dijeron, usted tiene una enfermedad, y mi pregunta fue, ¿qué tengo que hacer? Si usted hace el tratamiento al 150%, usted sale del infierno en el que usted se encuentra. Yo no había escuchado eso jamás. Mi destino estaba cantado, era morirme en cualquier momento, y también sintiendo paz para mi familia y para mí mismo. Pero ese día, cuando me dijeron, si usted hace el tratamiento, usted no vuelve a consumir, y recupera su calidad de vida, mi pregunta fue, ¿dónde firmo? ¿Qué tengo que firmar? Y a partir de ahí, me sometí a un tratamiento, que es el tratamiento. Duró una primera fase, cuatro o cinco meses, después hubo cuatro o cinco meses más. ¿Por qué? Porque esto ocurre cuando una persona tiene una historia larga de consumo, tres o cuatro meses no te recuperan a una persona, no es tan sencillo, porque una cosa es quitar la sustancia, Ismael, y otra cosa es el cambio de conductas, de hábitos, de patrones y de creencias, que tienes que volver a trabajar para volver a creer en ti. Porque llega un momento que la sustancia logra convencerte de que tú no tienes salida. Entonces hice el tratamiento y estoy aquí. Bueno, y estás aquí del otro lado, dando ahora tu ayuda, terapia, con recursos, con herramientas, a otras personas que inician su proceso de rehabilitación. ¿Cuáles son las fases de esta rehabilitación? Yo quiero que cuando regresemos nos expliques en detalle y qué caracteriza el acercamiento que hace Vistacampo, que es diferente a otros centros de rehabilitación en América Latina y el mundo. Vamos a hacer una pausa, seguimos con Julio González, hablando del tema de las adicciones, y yo espero que nos quede tiempo para diferenciar si es que hay una más fácil o menos fácil cuando se habla de alcohol o de drogas. Buena pregunta. ¿Verdad? Y también de medicamentos. ¿El alcohol es una droga? Tú no estás grabando, ¿no? Sí, sí, estoy grabando. Aquí nosotros no paramos de grabar. El alcohol es una droga. El alcohol es la droga que mata más personas en el mundo. La primera es el alcohol, la segunda es el cigarrillo. Y usted sabe cuál es la tercera que está ahí en competencia, la que estamos legalizando o regulando, la marihuana. Ese es el orden de daño en el globo terrestre. Y nadie menciona este tema. Bueno, pero ya nosotros lo estamos mencionando. Regresamos enseguida con más de Julio González en Caracala. Ya volvemos. ¿Has escrito un libro y quieres que sea publicado? Bueno, ya me conoces. Soy Ismael K, el autor de La Vida es una Piñata. Te invito a participar en el tercer concurso literario de autores independientes de Amazon, del cual soy orgullosamente el embajador para América Latina. El ganador se va a llevar 5 mil dólares, más la oportunidad de que su obra sea publicada en español y en inglés, en digital y en físico como libro de papel. Pero apúrate porque el plazo para que subas a la plataforma de Kindle Publish en tu libro es el 31 de agosto. Toda la información la encuentras en ismaelkala.com diagonal concurso Amazon. ¡Apresúrate! Gracias por estar de regreso Caracala desde nuestros estudios en la ciudad de Miami, una producción de Cal Enterprises. Julio González es nuestro invitado por esta media hora, quizás un poquito más. Eso es lo bueno de YouTube, que no sabemos exactamente lo que la conversación nutra y evidentemente lo que tú nos estás diciendo, Julio, es increíble. Ahora, para que no haya confusión, tú no es que sales de tu proceso de rehabilitación y montas un centro de rehabilitación. ¿Cuánto pasó desde que tú salieras del centro en Barcelona hasta que inauguraras Vistacampo en Venezuela? Bueno, de una forma concreta. Primero yo salgo, tiene que tener unos tiempos de convalescencia. Nadie puede salir de un tratamiento, sea con la perspectiva que sea y sea en el país que sea, y lanzarlo a los estímulos. Ojo, un paciente tiene que aprender a vivir sin consumir, Ismael. Entonces, yo me fui a África, yo hice proyectos con las aldeas infantiles, yo hice cruceros, yo organizé eventos, yo hice una cantidad de actividades por 3, 4, 5 años. Al quinto año, yo me di cuenta que en mi país no teníamos un centro especializado para el tratamiento de las adicciones y que la confusión, en la opinión general, históricamente hablando, sobre esta enfermedad continuaba siendo demasiado grande. Entonces, me fui a Venezuela a sondear la idea, pero paradójicamente me invitaron a un programa de radio, la reconocida periodista Gladys Rodríguez, y lo que te voy a contar, vuelve a ser la mano de Dios interviniendo en mi vida y en mi propio país, porque al bajar de la emisora de radio, por una confusión de una madre que me escuchó, me tenía el hijo esperando en la planta baja de la emisora para que fuese a mi centro. Yo no tenía un centro. Lo que te estoy contando va a misa. Y decido, esa madrugada, tomar la decisión y decir, ¿serás capaz de ayudarlo? ¿Harás lo imposible por ayudarlo? Y yo dije, vamos a hacerlo. Con lo cual se acortaron los tiempos. Entonces, yo me hice director de un centro antes de formarme científicamente hablando. Entonces, empecé a formar un equipo, por supuesto hice el primer máster en la Universidad de Madrid, el máster de la Universidad de Barcelona. Me dediqué a estudiar e investigar porque el recuperarte de una enfermedad no te hace experto en una enfermedad. Y esto es interesante. O sea, no todo el que se recupera se convierte en experto. Si tú te partes la pierna y te recuperas, tú no eres traumatólogo. Exactamente. Entonces, eso es muy importante saberlo porque esto es una enfermedad del cerebro. Te están entregando vidas. Qué bueno eso que acabas de decir. Discúlpame, porque como activista de la Asociación de Esquizofrenia y Enfermedades Relacionadas, se está haciendo un pedido para que se cambie el término de enfermedades mentales, al menos en Estados Unidos, en el Congreso. Y se utilice enfermedades cerebrales. Porque la gente, al pensar que es todo mental, es lo que tú dices, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con que no hiciste lo que te corresponde. Y entonces, yo creo que enfermedad cerebral puede ser mucho más justo. Es el cerebro. Y ahí están los órganos y están las estructuras. No olvidemos acotar rápidamente que hoy en día tenemos unos escáneres, como el PET, el SPEC, que te permiten ver y analizar a detalle, fotográficamente hablando, cómo es el cerebro de un adicto y cómo se le puede recuperar. Total que he decidido, a través de esta experiencia con el programa de radio, abrir el centro, lo abrimos, trajimos personas del extranjero, de España, fuimos formando equipo, pues somos pioneros en el campo del tratamiento de las adicciones. Teníamos que formar enfermería, monitores, terapeutas, etcétera, etcétera. Creamos el centro y algo muy bonito, que cuando tú haces lo que te apasiona y lo haces con amor y con honestidad y con una base científica detrás, empezaron a solicitarnos apoyo de toda América Latina. Más allá de los medios de comunicación, empezaron a ver el nivel de efectividad, porque Vistacampo, en dos palabras, es un laboratorio donde se aprende a vivir, es una escuela de vida. ¿Cuánto tiempo que llega para su recuperación está en Vistacampo? ¿Cuáles son las fases por las que pasa? Son cuatro fases que te recomienda la Organización Mundial de la Salud para que un tratamiento sea completo. No es el detox, que es lo que la gente quisiera, desintoxicarse y seguir viviendo. La primera es la desintoxicación. Después viene la deshabituación. Tú tienes que deshabituarte al estilo de vida que tú llevabas en la droga y tienes que deshabituar todas las áreas de tu cerebro que van a pasar por un proceso de abstinencia. El cuerpo te va a pedir la sustancia, se ha adaptado a vivir con ella. Y para que este organismo vuelva a estar tranquilo y puedas concentrarse y dedicarse a su recuperación, lleva un tiempo. Quitarle la sustancia a un adicto supone una reacción negativa en su organismo. Mira lo que estoy diciendo. No es que se la quitas y todo va a ser... No, 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 no. Él se habituó y lo va a necesitar como si de repente quisieses cambiar tus hábitos alimenticios por hábitos saludables. Va a haber una reacción contra la falta de azúcar, la falta de sal, etcétera, etcétera. Entonces, es la desintoxicación, la deshabituación, la recuperación, es decir, recuperarte a ti como persona, no solo físicamente, tu vida, tus habilidades, y después viene la reinserción. Yo sé que este programa no nos permite mucho tiempo, pero la reinserción es cuando tú a este paciente lo vas a poner nuevamente en el mundo mundial donde están los estímulos esperando y tiene que haber una gran preparación tanto para el paciente con su conciencia de enfermedad como la familia que tiene que haber participado de este tratamiento para saber cómo va a ser protección para él y no actuar como actuaban cuando él consumía. Claro. Porque la familia desarrolla su propia enfermedad que es la coadicción. El adicto a la sustancia y la familia adicta al adicto. ¡Wow! Bueno, pudiéramos estar hablando sobre este tema por mucho más tiempo, Julio. Es increíble y por eso me encanta tu historia porque yo siempre digo, bueno, puede haber alguien que estudió como teoría, nunca lo sufrió y es también válida la información que nos brinda. Pero cuando es alguien que vivió en carne propia al tema, lo utilizó y se formó como experto y hoy su misión, a través de la compasión y el entendimiento es ayudar a otros a pasar por este proceso y que sea con éxito, la verdad que lo celebro. ¿Hay algún porcentaje de éxito, por ejemplo, de los que han pasado por Vistacampo que tú me digas el 90%? No, el porcentaje de recuperación del adicto porque la enfermedad, la definición es enfermedad crónica del cerebro con tendencia a la recaída. No significa que va a recaer, pero existe la tendencia a sacarte hacia la recaída porque es para toda la vida. Calcula un 55-60%. ¿Por qué se habla de un 80% de éxito? Porque aquellos pacientes que salen del tratamiento y retan y recaen, ahora vuelven y se creen lo que pusieron en riesgo en la primera vez. Quiero dar un mensaje para despedirnos. ¿Puedo? Y vamos a poner toda la información del Centro Vistacampo para muchos de ustedes que están interesados en conocer más de lo que allí se realiza. Ahí está la información y la pueden encontrar aquí también abajo en el texto, debajo de la pantalla, porque sin dudas es una oportunidad. Hay muchas familias que siempre se me han acercado y en mi familia también tengo este tema de las adicciones. Y bueno, pues encontrar gente que nos pueda hablar cara a cala o cara a cara con la honestidad y la integridad que lo haces, Julio, yo creo que lo apreciaría cualquiera. Para mí es un lujo poder estar aquí contigo. Es un honor estar contigo aquí. Fíjate bien, el mensaje para todas las personas que pueden estar escuchándonos es que el tratamiento funciona. A quien tenemos en casa es a un enfermo. Cuando tienes una persona que no puede controlar el consumo de sustancias, tienes que recurrir a un especialista. Se hace un tratamiento que funciona y él sale junto a su familia del infierno de las drogas. Hay que quitarle drama. La adicción tiene tratamiento, funciona. Buscar al médico de cabecera, a la persona más cercana, a la ciudad más cercana. Puede ser Vistacampo como hay tantos centros que funcionan o los propios grupos de autoayuda. El punto es que tiene solución el tema de las adicciones. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, nos tragamos todo el tiempo. Es una primera visita. Estoy seguro que va a repercutir mucho en nuestra comunidad a través de YouTube, ismaelcala.com, redes sociales. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ah, bueno. Y aquí va a ser tradición siempre en el programa que le entreguemos a nuestros invitados un thank you note o una nota de agradecimiento para mi estimado Julio. Gracias por tu apoyo y cariño. Dios es amor. Ismael Cala. Y algo que a mí me ha servido mucho y también a muchos de los que ya lo tienen, que es este doble CD de meditación, reflexiones meditativas, para destapar tu potencial infinito. Siete llaves que incluye gratitud, humildad, optimismo, generosidad, perdón, intención y esperanza. Gracias. Siete es mi número de la buena suerte. ¿Verdad? Sí. Ah, bueno. Muchas gracias. No te vayas todavía, pero nosotros nos quedamos conversando, pero el programa se acaba. Gracias por estar con nosotros. Suscríbete si no lo has hecho a nuestro canal de YouTube. ¿Has escuchado hablar de la respiración ovárica? ¿Valoras la energía sexual? ¿Sabes lo que es la alquimia femenina? Salliba Hurtado nos trae un tema súper interesante, algo que no todos los días se escucha. Estoy seguro que más de una persona se estará preguntando si escuchó bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!